Y esta información es importante. ¿Qué va a pasar con el racionamiento de agua en Bogotá y 11 municipios aledaños durante este mes de agosto? El racionamiento sigue. Los niveles del sistema chingaza han subido hasta el 50%. Recuerden que arrancó en el 15 cuando hubo esta crisis del fenómeno del niño y hoy en día están en el 50, pero el consumo de agua está alborotado y ahí tenemos que apretarnos un poquito el cinturón. Nueve turnos de racionamiento seguirán en los que se realizarán los cortes de día de por medio. Un día sí, un día no, por un lapso de 24 horas continuas de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente. Aunque ha habido quejas que esa reinstalación del agua se demora un poco más, que a las 8 de la mañana no llega el agua, que son de 2, 3 y hasta 4 y hasta 5 horas después y ojo que llega con mucha presión. Hoy viernes 2 de agosto el racionamiento de agua corresponde al turno 8. Eso está muy claro en todas las plataformas, sobre todo en la cuenta del Acueducto de Bogotá, qué barrios, qué localidades incluye ese turno 8. Mañana sábado no hay racionamiento y así sucesivamente. El domingo 4, turno 9. Martes 6 de agosto, turno 1. No, jueves 8, turno 2. Sábado 10 de agosto, turno 3. Lunes 12 de agosto para el turno 4. Miércoles 14 de agosto para el turno 5. Y así sucesivamente. 6, 7, 8, 9. Hasta recomenzar de nuevo. Cuando se acaba el 9, empezamos con el 1 de nuevo. Recuerden, en el mes de agosto, día de por medio. Eso quiere decir, un día de racionamiento, otro día no. Un día sí, un día no. Como Julio Iglesias, como Julio Iglesias. Un día sí, un día no. Te odio tú, me amas yo. La, la, la. Ahí están los turnos de racionamiento que continúa. Apretémonos en el consumo, chicos. Los embalses están subiendo. Se viene un fenómeno duro de la niña, donde seguramente va a haber mucha lluvia y esos embalses seguirán subiendo. Pero debemos tratar de consumir menos agua, de hacerla rendir, sobre todo de recoger en los baldes, en las duchas, agua lluvia, si es posible, para mitigar este fenómeno que nos tiene a todos así, con los pelos de punta. Universitarios del 100% en Fontibón, en Gatibabunza. Está buenísimo. Y las inscripciones están abiertas hasta el próximo 12 de agosto. Y aquí les contamos paso a paso cómo pueden aplicar ustedes, amigos oyentes de Bésame, que están ahí conectaditos con nosotros. Y Nati Correa les va a dar ese paso a paso. ¿Cómo deben hacer? Ingresar a la plataforma becas.fungrupoargos.com. ¿Listo? Ok. Registras tu correo electrónico, creas una contraseña, comienzas el proceso diligenciando los datos básicos de contacto, ingresas la información relacionada con su formación académica, cuenta la carrera que deseas estudiar, diligencia los datos del acudiente, adjunte los siguientes documentos de soporte, resultados académicos del grado décimo. ¡Ay, Dios mío! Último boletín del grado once. Certificado del CISBEN y último recibo de servicios públicos. Ahí está todo. ¿Vale? Vale. Entonces está muy chévere para compartirle a los oyentes y amigos de Bésame, los jóvenes que ya se graduaron y que quieren emprender este mundo para estudiar, lo pueden hacer con este plan y estas becas que están muy chéveres para nuestros amigos oyentes de Bésame que vivan en Fontibón, en Gatibá y Funza. Pero háganlo porque a veces estas convocatorias salen como desiertas porque nadie llena el formulario, nadie llama, nadie hace y a veces no nos enteramos de que hay estos planes, estos programas, estas becas. Aprovechenlo y pídanos el link a Nati Correa al 317-243-5777. ¿Sabe quiénes están haciendo esto? ¿Quiénes? Se unieron la Fundación Grupo Argos y el Aeropuerto El Dorado. ¡Qué bueno! Está muy chévere. Tremenda alianza. Muy buena alianza para los oyentes de Bésame, para que accedan a la educación superior. 317-243-5777. Le vamos a compartir estas becas. Ponga la palabra ahí, becas. Becas, becas, becas. Ponga un diplomita. Eso, un diplomita. Un emoji de diploma. Y se lo compartimos. 317-243-5777 en Bésame. Al despertar, un espacio de paz en tu corazón. En Bésame en las mañanas, reflexionemos con Marcelo Cezán. Buenos días, Marcelo y Nati. De frente lo dice. Yo les pido un consejo. Llevo siete años con depresión. Por una diligencia mal hecha por parte de los médicos, me dejaron estéril porque me dejaron la placenta cuando nació mi hijo. Y desde entonces, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, feliz con mi hijo, pero triste y lloro cuando me acuerdo que no tendré otro hijo. Me da nostalgia que mi hijo no tenga con quién estar. No tengo un hermano o un hermano. Marcelo, por favor, quiero una voz de ánimo. Es duro. He intentado averiguar para alquilar un vientre, pero me da miedo el no saber qué pueda pasar. Gracias por escucharnos. Bueno, mi amor. Lo primero. Hay algo médico que pasó. Eso ya no lo puedes cambiar. ¿Vale? No sé si de pronto tuviste algún tema legal, algún tema de abogados para instalar de pronto una demanda, algo así. No, no, no quiero meterme en ese tema, pero digamos que eso ya es una realidad. Eso ya pasó y los médicos te han dicho no puedes volver a tener hijos. El tema del vientre alquilado es un tema que está muy avanzado. Es un tema que está. Tengo varios amigos que lo han hecho. Es un tema que tiene su valor, tiene su costo económico. No es un tema barato, no es un tema económico, pero es viable, es seguro y funciona. Tengo un par de amigos que han tenido a sus hijas por el tema del vientre alquilado y viven felices. Sus hijas se están desarrollando, en fin. Pero es un tema costoso, es un tema que tiene un costo grande. En cuanto al tema de la tristeza, bueno, hay que hacer un proceso ahí espiritual. Hay que hablar con Dios en oración y de pronto sacar eso que has tenido guardado durante esos años, durante este tiempo y llorar y postrar rodilla y decirle a Dios cómo te sientes. Comunícate con ese ser superior. Él te va a dar sosiego, él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tienes que hacer esa catarsis. Tienes que hablar con él, tienes que hablar con él en secreto. Tú con él, decirle Dios por qué, para qué, qué tengo que aprender. Yo no quería que esto pasara, llorar, desahogarte. Porque ese acto, primero, es agradable a Dios. Y segundo, desde el punto de vista médico, científico, es bueno para ti. Que saques eso, que no lo sigas guardando. Porque a lo mejor esa tristeza y esa depresión vienen de no haberlo expresado, de haberlo tenido guardado ahí en el corazón, tal vez por meses o años. Entonces, expresáselo a Dios en ese lugar secreto, en esa oración. Y dile que te deje, que te traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tienes dos opciones. O aceptas esta situación y crías a tu hijo solo. Yo, por ejemplo, tengo un solo hijo. No sé si de pronto vaya a tener más o no. Pero en este momento, concéntrate en ese hijo que ya tienes. Él te necesita. Y el ver triste a mamá no es bueno para él. ¿Vale? Haz ese proceso, tratando de encontrar ese sosiego, esa paz. Dedícate a tu hijo que ya tienes, que te necesita, que tienes que estar ahí para él. En conversaciones, en juegos, en compartir, en compañía. Y lo otro, averígualo. No sabemos qué pueda pasar. El tema del vientre alquilado. Funciona, es real, tiene su costo. Pero se puede hacer, se puede hacer. No sé si tenga los recursos. No sé si puedas hacer algún tipo de actividad para obtener esos recursos. Pero averígualo. Por salud también, por salud mental. Llama a los sitios especializados. Averigua por la internet a ver qué sitios en Colombia están dispuestos a hacer ese proceso de tener el vientre alquilado y poder cumplir ese sueño de volver a ser mamá. Yo te mando un abrazo grande. Yo te voy a poner en mis oraciones. Aquí te vamos a poner, a colocar en nuestras oraciones y a decirte ánimo, palante, son circunstancias fuertes, difíciles, duras, que comprendemos con empatía y oramos para que tengas esa paz interior, esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego tan necesario. Sobre todo, insisto, que es lo que pone Dios en mi corazón en este momento para que te dediques a tu hijo que ya está aquí, que te necesita y debes compartir tiempo de calidad con él. Un abrazo, mi amor. Son herramientas, son consejos, son palabras que vienen del discernimiento de espíritu directamente de nuestro buen Dios. Una reflexión que llega a tu corazón. Escúchala también en cualquier plataforma de podcast Bésame como Bésame al Despertar con Marcelo Cezanne. Te he prometido que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que eres a mí a quien querés, No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor.